Mi nombre es Elizabeth Olivo, maestra de 23 años aquí en el Centro Educativo, Rafael Asniña Metruz. En este momento estamos demandando al Ministerio que intervenga en el Centro Educativo. No ahora en tiempo de docencia, sí en vacaciones. Pero ahora sí demandamos por butacas, sillas y mesas para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes están trabajando en una silla y mesas de calidad cero. ¿Tu nombre? Nicabli Gómez. Entonces, nosotros como Centro Educativo ahora mismo no contamos con una directora o director, ya que la persona que nos dirigía está en proceso de jubilación. También desde hace ya varios años estamos presentando problemáticas con las personas que coordinan nuestros ciclos. Y el distrito y la regional están al tanto de dicha situación y no se le ha dado solución. Nuestro Centro Educativo estamos pidiendo que sea intervenido de forma urgente por el Ministerio de Educación, ya que nos sentimos huérfagos. Otra cosa, los pisos de aquí, los pisos están de cambiar. Llueve y el agua que cae a los pasillos filtra hacia abajo. Pero el techo, el filtro que tenía, el sino que tenía para que no filtre agua, anda prácticamente volando. Muchas gracias. 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 Gracias.